En memoria de las más de 80 mujeres víctimas de feminicidios de 2015 a la fecha, por primera vez en Cancún se realizará una batucada feminista para manifestarse en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres de Quintana Roo. El objetivo de la batucada feminista Siam Cancún es generar conciencia, denunciar la violencia contra la mujer, además de crear una propuesta artística de lucha y emancipación como una forma creativa de hacer activismo. La batucada feminista recorrerá las principales calles de Cancún este domingo 25 de noviembre, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en punto de las 16 horas en la Glorieta del Ceviche. Gracias. Gracias.